hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y a continuación quiero compartir con todos ustedes los que desde mi punto de vista son los seis pasos infalibles si estamos hablando de aumentar nuestra riqueza mientras invertimos nuestro dinero en los mercados por favor presta atención porque mucho de lo que veremos a continuación es simplemente sentido común pero recordemos que el sentido común es el menos común de los sentidos antes de ir al grano quiero compartir con ustedes la siguiente frase si encuentras un método que te prometa hacerte rico rápidamente es que hay alguien que está intentando hacerse rico rápidamente a costa de ti esta es una frase de naval rabicante en muchas ocasiones cuando estamos navegando en el internet nos encontramos con publicidad engañosa publicidad que intenta convencernos de que en los mercados invirtiendo haciendo trading podemos encontrar métodos fabulosos métodos mágicos métodos que rápidamente nos pueden llevar a la riqueza y a construir una fortuna cuando escuches frases como de cero millón en un mes o gané tres mil euros o tres mil dólares en 15 minutos o gánate un sueldo o conviértete en el jornalero bursátil debes entender que este tipo de frases son frases tipo gancho que lo único que intentan es cazar incautos y llamemos incautos a aquellas personas que desesperadamente están intentando encontrar estas fórmulas mágicas están intentando identificar estos atajos atajos que según ellos nos pueden llevar a lograr el resultado sin entrenarse sin educarse sin esforzarse sin disciplina y sin saber verdaderamente lo que están haciendo el problema es que quien utiliza estas frases que son frases gancho lo está haciendo sencillamente para quedarse con el dinero de los ingenuos y el problema también es de los ingenuos que creen cada vez que alguien les pinta pajaritos en el aire el hecho es que las matemáticas de la inversión para hacernos ricos y para generar riqueza invirtiendo en los mercados son mucho más directas y sencillas si se aplican los principios correctos que es lo que intentaremos que conozcas a continuación cuando el sentido común y la paciencia se casan con la capitalización compuesta o con el interés compuesto sólo pueden hacer un patrimonio abultado fruto de ese amor y esto es lo que se podría denominar como un trío de haces un tridente de oro asienta tu patrimonio sobre este trípode financiero y probablemente ganarás mucho más de lo que podrías perder y repite conmigo lo siguiente por favor invertir pensando en el largo plazo pagar las menores comisiones posibles e invertir en productos que históricamente hayan dado o hayan ofrecido los mayores retornos financieros principalmente renta variable y acciones no parece ser una estrategia complicada verdad pero simplifiquemos lo aún más con estos seis sencillos pasos que son fácilmente aplicables por todos los bolsillos y patrimonios así que comencemos y este es el paso número uno empieza pronto el interés compuesto hace magia cuando más se amplía el horizonte temporal es decir cuando de más años estamos hablando imagina por ejemplo que inviertes 300 euros o dólares por mes lo que sería igual a 3600 dólares por año desde que tienes 25 años hasta la edad de jubilación que probablemente rondará los 60 años para este ejemplo consideremos un retorno anual del 7% nada descabellado considerando el rendimiento anual que ha ofrecido la bolsa en los últimos 200 años y que está entre un 11 y un 12% invertidos al final de cada año esos 300 euros mensuales se convertirán en más de 500 mil euros cuando te vayas a jubilar con este sencillo ejemplo te podrás dar una idea de lo importante que es comenzar a invertir cuando se es joven entre más años le ofrezcamos a nuestro dinero para que se beneficie de la capitalización del interés compuesto mucho mejor será el resultado así que entre más rápido comienzas más rápido obtienes el resultado y el segundo paso es el siguiente invierte periódicamente en los mercados financieros es necesario ser constante si quieres ganar dinero no existen los caminos fáciles y esto ya lo deberíamos haber interiorizado si alguien te vende el camino fácil si alguien te vende el fast track si alguien te vende los atajos es que esa persona está persiguiendo el camino fácil enriqueciéndose a costa de ti en este sentido debemos ahorrar periódicamente un porcentaje de nuestra principal fuente de ingresos e invertirlo en los mercados financieros el objetivo principal será ahorrar entre un 10 y un 15% este sería un buen punto de partida para poner nuestro dinero a trabajar para nosotros debemos considerar al dinero como soldados que tenemos trabajando para nosotros luchando por nosotros esforzándose por nosotros debemos hacer cada mes hasta lo imposible para no inventarnos excusas para no gastar más de la cuenta y de esta forma terminar no invirtiendo si cobramos el primero de cada mes debemos debemos darle la orden a nuestro banco de que automáticamente retire cierta cantidad de nuestra cuenta bancaria y lo abone a nuestra cuenta de inversión a nuestro fondo de inversión o a nuestra cuenta de jubilación procura que tu cuenta de inversión que tu fondo de inversión o tu fondo de pensiones sea un fondo indexado o un fondo de inversión pasiva y el tercer punto es el siguiente ten la paciencia por bandera y esto tiene mucho que ver con tu disciplina y con el control de tus emociones y como lo decía warren buffett si no puedes ver caer un 50 por ciento de tu inversión sin entrar en pánico lo mejor es que no inviertas en los mercados de valores nada que tenga valor en la vida se podrá obtener a través de pelotazos y esto hace referencia al conocimiento a las relaciones personales y a la construcción de riqueza todo requiere de paciencia y de estar mucho tiempo sin observar resultados no te impacientes si no aparecen pelotillas del desierto y no te sientas desolados y observas que tus inversiones no están cumpliendo con tus expectativas y con la velocidad que quieres estamos en la era de la gratificación instantánea solo siendo paciente verás resultados que ni tu imaginación puede concebir la gente se apresura demasiado rápido buscando resultados inmediatos en todo lo que hacen buscan velocidad buscan rapidez buscan emociones buscan emociones extremas y en los mercados esto no funciona esto es triste para la sociedad pero si lo sabes manejar puede ser beneficioso para ti aprovechate de la impaciencia de los mercados dicen que los mercados son un mecanismo casi perfecto donde se transfiere el dinero del impaciente al paciente así que presta mucha atención a tu control emocional y a la búsqueda de gratificaciones instantáneas y vamos para el cuarto punto ignora la volatilidad del mercado prepárate para ver la bolsa bajar hasta un 50% ya que es muy probable que lo haga y no lo digo solamente yo lo dicen muchas personas con experiencia como por ejemplo warren buffett que es el mejor inversionista de todos los tiempos lo más fácil aquí es invertir dinero que no vayamos a necesitar ni en el corto ni en el mediano plazo olvidémonos totalmente de ese capital asegúrate de tener un colchón financiero para más o menos entre seis meses y un año un colchón financiero para reemplazar tu fuente principal de ingresos como por ejemplo puede ser tu salario este colchón financiero te evitará sufrir sustos y tener que tocar el fondo de inversiones el cual debes considerar como algo sagrado recuerda que estamos intentando beneficiarnos del interés compuesto la clave es la siguiente nunca riesgues o inviertas dinero que vayas a necesitar o que pueda poner en peligro la tranquilidad de tu familia y el quinto punto es ignora el ruido del mercado va en la misma línea de lo que acabamos de decir si tienes un método que garantiza resultados en un horizonte temporal de largo plazo debes olvidarte absolutamente de los diarios del internet de los periódicos o de los telediarios debes enfocarte en tu método debes enfocarte en tu criterio y debes ajustarte a largo plazo en ese sentido si por ejemplo una compañía como la tecnológica apple se desploma porque en un determinado trimestre los iphones no se vendieron cumpliendo las expectativas de los mercados esto no te tiene que importar debes tener claro tu método debes tener claros los fundamentos de la compañía y debes tener claro tu análisis técnico lo mejor que podríamos hacer es mostrar total impasibilidad ante las noticias económicas y financieras elige no preocuparte esto no te ofrecerá rendimiento no será bueno para tu dinero y no será bueno para tus inversiones debes invertir utilizando vehículos indexados de inversión pasiva con bajas comisiones y pensando en el largo plazo y para terminar la última regla pero no la menos importante no desistas john vogel el padre de la inversión pasiva y de la inversión indexada decía lo siguiente no frenes a la magia de la capitalización compuesta no cambies de plan cada dos por tres cíñete con una disciplina férrea y unos esfuerzos herculeos al plan lo que en definitiva jack vogel nos intenta decir es que nos atengamos a nuestro plan es que tengamos un plan es que tengamos criterio es que sepamos lo que estamos haciendo y una vez tengamos estos elementos a nuestra disposición nos aferremos a ese plan no nos aferremos a nuestro criterio y nos aferremos a nuestro método utilizando como horizonte el largo plazo será únicamente en el largo plazo que podremos observar los verdaderos frutos del interés compuesto entonces ya lo sabes ya conoces los seis pasos infalibles para construir riqueza y para poner a trabajar tu dinero empieza lo antes posible entre más pronto mejor ahorra invierte una cantidad periódica de tus ingresos no los dejes durmiendo en el banco y por supuesto no te los gastes ten la paciencia por bandera en largo plazo debe ser tu mejor amigo no busques atajos no busques el fast track y no busques los caminos fáciles ignora la volatilidad del mercado y del mismo modo ignora el ruido del mercado todas las noticias que puedas escuchar en el internet en los periódicos o en el noticiero todas estas noticias están hechas para que tú compres y vendes con frecuencia y de esta forma solamente el broker se puede volver rico y por último no desistas mantente en tu plan sigue tu método construye criterio y piensa en el largo plazo como siempre si este vídeo te ha parecido valioso déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como youtube facebook instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal suscríbete a él pero también haz clic en la campana para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con la economía con las finanzas personales o con los negocios por favor escríbelo abajo en los comentarios leemos todos los comentarios y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás debajo en la descripción de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado